bueno esto va a ser una recopilación de todos los días que quedan estamos yendo a comer este es mi outfit de hoy miran a ver los del resto hoy llega mi hermana mira buki masada en tu fit masada en la cartera nueva es para mis vlogs viste que adoro sos una pelotuda el derecho de imagen no existe el derecho de imagen en mi canal parecen dos pelotudas ya comimos es como para después de la puerta o que sabes? era desde la cuarentena que? 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 que loco no 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 estamos yendo a buscar a juana y a pepi al aeropuerto primera vez que nos levantamos tan despedida llegamos trajeron comida que? 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 Después, capaz, no, capaz no, vamos a salir. Después salimos, pero... Pero... Ay, nada guau. No la tiene, me lo van a ir. Sí, tipo cero ganas, pero bueno. Comimos en Rex. Bueno, hola, yo. Me compré una billetera. Mira, yo me quiero comprar, gente. Bueno, si quiero comprar para... Eso. Esto también es con violetas. No, para, en Weston. Algo tipo, entras y están literal en todos los días. Bueno. Y ahora vamos a salir. Tenemos que volver a cambiarnos. Quiero matar a Juan. No, no quiere ir y... Yo para mí voy a ser mala, pero me quiere ir. Va a ser muy mala la fiesta. Por eso. Nos pegamos a... Parece que estoy drogada, gula. Vean mis ojos. El sueño que tengo. Pero vean solas. Mira, yo voy a levantar las seis de la mañana. Y yo a las once, que para mí... Ahora me voy a quedar dormida en la vida. No, vamos a llegar a las seis de mañana. Levantamos este palito para... Sí, sí, hoy la misión es, tipo... ¿Y pongo alarma? Volver temprano. A ver, paga que me mando uno dejo. Total, va a ser una mierda. O sea, no le tenemos fe. No sabemos. Volver... Bueno, yo no le tengo fe. Igual... Pixel no le tenía fe y fue un mundo... Y volver temprano y mañana levantamos a tomar sol. Declaración. Nunca tomamos... Volvimos temprano en la fiesta. Tipo, bueno, temprano. Llegamos que a las seis. Nos fuimos a dormir. Cinco y media. Sí, pero nos fuimos a dormir a las seis. Dijimos, bueno, listo, ponemos la alarma. Nunca tomamos la alarma. Ahí vine a ver con el outfit. ¡Qué acampulo! No la grabé. Vamos a ver con el decorcel, chicas. El decorcel te estaba viendo en el momento. Bueno, ese es el fit de Juana. Juana, mírame. No, no me grabé. Está con un humor, Juana. Y me obligó a ir a la fiesta. Y este... Pippi, vas a ver un favorcito. Ahí voy a un... No sé si está viendo. Para el que me lanzó. Ahí sí. Y esta gesta. Estamos con unos temitas de problemas de la ida. Joder, pero... Se va a resolver. Son las dos de la mañana, pero se va a resolver. Son las dos de la mañana. Chicos, tranqui. De mi dieta, chico. De mi dieta, la concha, no hay colectivos. Bueno, siendo dos y media de la mañana. Creo que recién ahora estamos por salir. Divino. Hola, Lucía. ¿Estás? Sí, pomme la cuerda. Sí, pomme la cuerda. No, no. No, no, no. No, 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 no. Antes de irme. Ahora apurate. Ya está ni el maquillaje funciona, pero. Mira mi cara dormida. ¿Qué pasa si me quedas? Sí, no. Estos son los outfits. Hoy ya nos mostramos como 70 veces, pero... Ay, acá se iban a ver. Bueno. Caminando. Mira, guarda mi cara. Ay, mira. Mira con Sumaya. Ahora que los vlogs de Lola nos vamos. Nosotros. Toda. Chicas, pasamos. Fue difícil igual esa vez, ¿eh? Tuve un poco de miedo esa vez. Mira con cara de la cara. Si aparte no sacaste. Jura, estaba rica. Jura, estaba rica. No, 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 no. ¡Toma! Para el minuto, juegue si me gusta que era tu, se puso en mi tonto. Sáqueme un par de fotos, déjame tomar tus ojos. Vale, estaba bien Camila. ¡Ahora no, cambio! 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 ¡Por la iglesia! ¡Va! ¡Va! Hola, Dios! Un, dos, tres! Hola, Dios! Estuvo un 7! Para, pero la fiesta era buena! Que? Ah, no, no sé si es el tema! La fiesta era buena! Y tu te me quitas! Diablo, que piquete! No, Juan, pero... Vale, yo cierro luego! Paralo! No, vamos a cerrar! Cerramos, cerramos noche! Cerramos noche, claro! Cuanto le das? Le doy un... Si! 7 y medio, 8! Matching Corset! Yo le doy un 7! ¡Vamos! En principio, en principio dije que me iba a reparar y después la pasé mejor! Se pasó muy rápido! Se pasó! Ay, no! Voy a hacer como vosotros! A vernos! A vernos! A vernos! A vernos! A vernos! A vernos, chicos! A vernos! Sopi te amamos! No vino a punto! No! Mañana que se hace! Mañana voy a tirar la desembocadura! Ay, yo también voy a la desembocadura! No la sé, pero... Hola! Bueno, van a la desembocadura! Yo también voy a la desembocadura! Bueno, para! Cerramos! Chau! Chau! Miren, llegamos y... Miren el Sunset que hay! Dale! Andá fuera! El Sunset! Puedo ir y se lo voy! Sí, andá! Le vamos a sacar fotos a Juana! Son las 5 y media de la mañana! Dentro de todo es la primera vez que más temprano vuelvo! Literal! Y después la subo a Instagram! Y claro! Tipo! Vida loca! Hay música! No es la fiesta! Ah! Puede ser que sea la fiesta! Ya se estaba oyendo a dormir! Tipo! Oscureció una banda el cuarto muy bien! No estoy tan cansada! Estoy tipo medio manija! Como que no me manijé del todo en la fiesta! Pero la brecha termina temprano! Hola! Ya nos metimos al palo! No tengo voz! De ayer! Estamos de hecho a mierda! Queremos ver de mañana ir a la brecha! Que iba a estar bueno! Pero voy a salir nada! Voy a dormir! Y mañana nos levantamos temprano a tomar sol! Ayer no volé! Ni escuché el arco! ¿La escuchaste? Me levanto y era la alarma! Y la apague! Y la habíamos puesto 12 y media y 12 y 55! Vuelve a sonar 12 y 55! Y dije ¿La despierto o no? No! Me pido dormir! Y nos terminamos levantando a la 1 y 40! Si! Ponele! No! 1 y media! No vino a despertar! Y 27! Si literal! Si no creo que dormía hasta pasado mañana! No! Que es para el vlog de Mili! Vierda! Me pedí! Ah! Boja de puta! Un coso de un freddo! Y eso va a comer más jalo! Danos tu opinión! Así! Pero no agarraste nada de lo de abajo boluda! Te comiste la fruta! Wow! Es fruta batida! Le gustó! frustration! Don! No te comento! Sí! Un poco bastu bebé! no tengo voz y policial no me sale la voz porque lo hace mucho salgo mucho vida loca estamos acá en la pileta y ahora vamos a comer estamos en la pileta tipo del departamento que es el agujito me está matando todo el pangolol se prendió solo el flash igual nunca la vida me había quedado discónica que lindo, estoy mostrando otro que lindo que lindo es re lindo el restaurante es como toda la vida es muy lindo te estás mostrando que mañana es mi cumpleaños en tu vlog me había olvidado, ahora las 12 de su cumpleaños que divertido cumplí 23 o 22, ya me olvidé 22 como Tini, como Taylor que es mi cumpleaños en tu vlog que es mi cumpleaños en tu vlog bueno, hoy estoy vestida de Bajuana todos Bajuana y lentes que se los regaló en NudaJuana pero el pantalones es mi de la playa hola, brodes estamos poniendo a la playa vamos poniendo a la playa hoy tomamos, hoy contanos, levantamos tipo 12 tomamos sol tomamos 12 y media de día teníamos mate, comida eso fue mate está divino el día y ahora estamos poniendo a la playa estamos yendo voy a hacer cosas ahora estamos poniendo a la uva a la 7 de micro a la de micro a tu miedo ¿se entendió? estoy en puta ay, qué bien hola vlog vlog con B corta, no con B larga estamos con la cumpla estamos con la cumpla que tiene 22 años ay, quiero vivir, vivir y yo te prometo bueno, estamos en la playa estamos en Montoya muchas gracias se hace lindo el pelotudo lo voy a cagar a mi Dios ¿aparezco? si, ahora si no, 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 no vamos a llegar al bar vamos a llegar al bar ¿corre más? el bar que destruye ya ¡corre más! ¡corre más! ¡coma nada! metí otra la pasé como el culo fue tipo, literal un remolino mirá la mate ya me voy a peinar acabamos todos mojados nada ¿está haciendo vlog? sí ahora todos ponía la mis en boca dolor no, no, no no, no, no tirra, virra, virra la tarde larga viene la madura ¿cómo que viene salida? mmm taballita de pozo ¿eh? padrón estamos saliendo para la desopocaura se pidieron cafés me preguntaron ¿de vos me venís? ¿qué me decías? yo no le aviso o sea, ¿qué es de ellos? si la lució no sé, creo que no me decías hola vlog no, 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 no estamos todos por dios no, 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 no me hice trencitas ayer si, si, si me gusta bombardear las girls por dios no, 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 no estamos estamos en la desopocaura y acá está Lu acá está Lu ¿qué querías contar? y ahora nos vamos a la orellita vamos a la orellita va a estar mucho cringe mira mi pelo de playa este es para vlog sí hola vlog estamos volviendo las pintas Hoy salimos No, no lo digas ni a dónde salimos No lo digas No lo voy a decir por nuestro bien Bueno Hola, Blom Estábamos entrando a Fabricos Cuando estuvimos re tarde en la playa Sí Y cagaron a pedos Porque teníamos que estar Ocho y media Llegaron a las nueve y diez Y nueve y diez teníamos que salir Porque demostró Pero salimos en su cuarto Sí Llegamos hoy ya Qué lindo este lugar Ya terminamos de comer Hoy se pica la perra La brellita Sí Y este vlog termina acá Y despido Nos estamos haciendo una cambia Va a haber otro Igual no sé si lo voy a contar Pero si lo corto Va a haber otro Cállate Va a haber otro Sí Pero va a haber otro Donde esté la brellita Y la última semana O sea, despimos cabiendo Hay una fiesta mañana Otra pasado Y otra pasado pasado O sea, capaz Hay cuatro días de corrido de fiestas Y se viene otro vlog No lo sé Chau